En caso de empate se resolverá por sorteo. Los concejales candidatos para el cargo de alcalde son los siguientes. Doña María Pilar Bustieres Aranda por el Partido Socialista Obrero Español. Don Cristian, por la doctor Guardia, por Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Don Rafael Guardia Maza, por Chunta Lagonesista. Y don Florencio Vicente Guardia, por el Partido Popular. Tenemos preparada una urna. Sí, procedemos a poner la urna. Gracias. ¿Sí? Sí, pero no es la policía. Sí, no es la policía. A ver, claro. Nosotros ya procedemos a una policía. Sí, procedemos a una policía. ¿Llamos yo? Sí. ¿Llamos yo? ¿Llamos yo? ¿Llamos yo? ¿Llamos yo? Sí, pues no. ¿De mejor a mayor o no? No, no, no. De mayor a menor. Bueno, primero a una. Don José Manuel Jariot. doña Alicia Clavelía don Gabriel Buena doña Elisa Ventura don Cristian Poblador don Ramón Rebollés don Agustín Morel doña Sofía Gavín doña Ana María Jarque don Rafael Guardián don Rafael Lumbrenas don Florencio Vicente se procede al escrutinio Florencio Vicente Guardián Pilar Mustieres Rafael Guardián Pilar Mustieres Rafael Guardián Rafael Guardián Rafael Guardián Rafael Guardián Rafael Guardián Pilar Mustieres Pilar Mustieres Pilar Mustieres Pilar Mustieres Pilar Mustieres Pilar Mustieres ¿Se hace lo que cuento? Un voto Florencio Vicente Pilar Mustieres Rafael Guardián Pilar Mustieres Pilar Mustieres Pilar Mustieres Pilar Mustieres En consecuencia, siendo el número de votos válidos emitidos el decreto y ambiente obtenido a la concejal doña María Pilar Mustiela Saranda, siete votos que constituyen la mayoría absoluta de conformidad con lo establecido en el artículo 196B de la ley urbánica 5.85 del régimen electoral general, se manifiesta que queda proclamada alcaldesa. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Ahora vamos a proceder a ceder la palabra a los portavozes de los diferentes grupos políticos. Sí, Florenti, por favor. Buenos días. Me ha gustado ver este salón de prensa si hay lleno. No puedo dejar de pasar esta ocasión para pedir que os acerquéis a los prensa que se celebran cada mes, ya que creo que sería una buena cosa para estar informados de primera mano de lo que se aprueba y no se aprueba, ya que en esta legislatura pasada ha habido pleno de haber dos personas y casi siempre las niñas. Bueno, pero empezamos una legislatura nueva. Y lo primero que quiero hacer es agradecer y dar las gracias a todas las personas que han confiado en el proyecto y la candidatura del Partido Popular de Castro. Muchas gracias. Hay que decir que nos hemos quedado a siete votos de sacar el segundo concejal. Son dos concejales el número que ha tenido casi siempre y últimamente el Partido Popular de Castro. Con ese resultado hubieran cambiado muchas cosas en Castro y nosotros estamos convencidos de lo mejor. Creemos que Castro ha demandado un cambio que no se va a producir por siete votos. Nosotros está bien claro que hemos apostado en esta legislatura por ese cambio. Lástima que no se ha producido. Lo mismo que como buenos demócratas que somos, desde el Partido Popular de Castro, aceptamos como no podía ser de otra forma lo que los caspolinos han dicho en las urnas. Pero bueno, es momento de no lamentarnos más. Seguir mirando hacia adelante. Seguir trabajando por Caspe. E intentar desde la oposición seguir proponiendo y solucionando todos los problemas que tenemos en Caspe, que no son pocos. Para eso nos han elegido los caspolinos. Seguiremos trabajando como se ha hecho últimamente en la pasada legislatura. Porque creemos que hemos dado voz a muchos caspolinos desde la oposición. Y hemos propuesto soluciones que en casi ningún caso se nos ha delincuido. Vamos a seguir trabajando para que no se vuelva a ser una legislatura perdida. Seguiremos hablando con particulares, asociaciones, colectivos, etc. Dando a conocer todas nuestras propuestas en redes sociales. Porque creemos que también es un instrumento necesario hoy en día. En definitiva, mirando por el bien común de Caspe y los caspolinos. Muchas gracias. A continuación interviene el portavoz del grupo de Chunta Aragonesista, Rafael Guardia Mata. Buenos días a todas y a todos. Desde Chunta Aragonesista, en primer lugar...